¡Prepárense! Vamos a muerto Hay alguien que guarde mi back Ivana muerta Aquí vi en Twitch, ¿vale? En Jackal por Astro, creo Creo que vengo por detrás, sí Voy contigo, Elvis, o... Seguimos con las ventanas Ventana de baño Joder, se está dentro, tío Ay, yo estoy en tu ventana de la derecha Cuidado, cuidado, que detrás de ti, Elvis Detrás de ti Uno en estatuas, otro en zombi Joder Al menos a la Zorn con mira al alfa, eh No me lo creo Por atrás hay unos cuantos Capcans There's many Capcans, Thorn If you're... One pushing you? Eh... Throne All right ¿Qué es esto? ¿Cómo va a matar a dos así? Y en Bunker y en Capcans Si está al otro lado, se mueren Desactivador de bomba en posición No No, pero no corres Desactivador encontrado destruo No, porra así ¿Por qué porra por puta? Perfecto ¿Pero por qué es así? ¿Cómo que por qué es así? Alguien me puede pinear mi alarma Que está por aquí, Elvis Que está cerca Está por aquí, más o menos En la puerta ¿Dónde está? Cinco segundos Madre C4 pronto Los enemigos localizaron la bomba Preparate para la acción hostil ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? A ver Eh, tiene una Twitch Twitch en ping Cáis Este escudo tan raro No he roto así, hombre Aruni Aruni, you need to connect Voy a explicar eso a lo que yo Aruni Otra vez en Astro Astro, one on site, I mean, on office, pushing you, eh, Monten Behind you, sentry P5 Es que no se porque les han regalado un escudo aquí Paso Si sos office qué acabo del sitio ¿La Aruni, tíoá Aruniá La Aruniá Ehl no escuchá Ay dios Me' olha que están trabajando mis ojos tengo como están las rankers Joder ¿ 일 Micro puesto o qué Está piqueando mal La Aruni está Madre mía, la Aruni está es Un cerito a la izquierda A la línea Esta No, no, here, here, here Ay, Dios mío, Dios mío Dios mío, los busteados Habéis hecho una línea Para que nos maten Es que esa línea lo único que va a hacer Es darle ventaja a ellos Yo puedo jugar a este puto juego Es que es literalmente una casual Joder, es una casual larga esto A mí así me dan ganas de jugar picando todo Y sudando pollas de jugar estratégico Porque es crioso Tota basura de gente No soy capaz ni de echar una partida anterior al X-DF No supongo que no tiene dos gadgets buenos Entonces bloqueas un poquito un arma con gadgets bueno Vale, bien por aviación, vale Están ya adentro De estudio Igual les puedo tirar al C4 Pues sí, buscales porque van a... no atacan por donde... bueno, hay uno que sí Dos por aviación Dos por aviación Dos por aviación Dos por aviación Nomad Twitch y otro Van tres Y van a... no preparado Uno muerto Ignite y va la Nomad Esa forma ha sido aquí dentro, ¿no? Ah, o este como va corriendo, macho La Nomad abajo Nomad... Nomad miro Hay uno bajo el todo, tío Donde la bodega de los pinos ¿Qué cojones hace ahí? Ah, que es la Zorn Madre mía Miguel está solo, eh La Zorn, olvídate El problema es ese Que me van a comer Uno está con la Zorn O sea que es un uno pa' uno No, 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 no No, no, no No, no, no Uno bajo Va por Astro, ¿eh? ¿Va a subir Astro? Sí, es Astro, Stairs Stairs ¿El otro? Ni idea Ni idea No hay info Hay una cámara, nada, ¿vale? Dame info Master Bedroom, Master Bedroom Pin 5 Tiene la Bruni todavía O sea que no puede pulsearla ¿Se la ha comido? Vamos No es Madre mía, tú En este mapa, además No sé, estoy ahí A ver, Luis Vamos a ver cómo hacemos esto Un C4, cuidado No puseis todavía Espérate que me cargo ese C4 Vale, tiro Thatcher Han roto el C4 No puse a mí, me lo puse a mí No puse, ¿qué me he puesto aquí? No puse a ti No puse a ti O sea que me he puesto aquí A ver, tengo una no en el búnker. Voy a dronear. Hay Capcans, ¿vale? Hay que acordarse. Vale, ya estamos droneando todo. El dock está en la brecha. En búnker no hay nadie. Y en A hay otro. Tiene que haber otro en 90 por descarte, por ahí dura. No hay nadie. Está en tu ala. ¿Cómo, no ha muerto? Me mata a mí. Joder, no le doy. Eso está quieto. Hay uno ahí. Cuidado. ¿Dónde están? Búnker, otra vez. Espera, mira, te coges abajo. Y, tú tienes que ir a un 50. Joder. Pero ¿y cómo va a 100? Ah, vale. Ahí está. Otra vez. Búnker. Ahí no, joder. Capcans, ¿vale? Al final me mata, tío. Es que soy solo contra ellos, tío. Capcans. No matan de dos, remember. Ese pago cuánto tiempo lleva ahí, que no lo he visto. ¿Banker? Ministers. Ministers, under. Se ha movido. Está por ahí. No, no. No lo ha hecho fatal. Estoy desesperado con los virus en esta temporada. Estaba así, soy fatal. Es que ese dron te da en los pre-fires luego en los wildbangs. ¿Quién? El de un dron en Astro, que lo puedes colocar en el tejado de Astro. Oye, como en la parte más alta. A ver, Elvis, te ayudo. Te tiro, Elvis. 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 Creo que está quemando. No. Le gusta tumbarse hasta Valkyrie, eh. Está en la puerta. Puerto Bandit, en la puerta. Vale, bueno. Aprovechad. La Zami está en Astro. La Zami está muy low en Astro. Vale. Lo hemos entrado. Me quedan tachos aún. Ahora miro... Sí, me queda uno. Uno en status a la izquierda. Es el C4, chaval. Tiene el bandito en C4 por abajo. Buena. A la izquierda creo que está de A. Más o menos. O de poder que la otra bomba. A la izquierda de A, sí. En la puerta. ¿Dónde? In A, in A. No te lo haces. Adelante de ti, David. Bueno, gracias. Que no tiene que joder ser bandit y que te maten así. Que te hacen por la espalda pegando un tiro en la nuca, tío. Estando en la brecha. Tienes que estar diciendo... Y mi equipo. ¿Dónde coño está mi equipo? Que me matan desde la otra bomba. Eso, buscaba. Ya me lo estaba yo, imagina. Buscaba Spawn Trap. Un poco más estupe de mi. Le mata, tío Qué clase de persona Porque me vio Joder Y yo no la vi a ella El ciervo no hay nada Ahí no, en Nastro Nastro está en la Zami Debe de haber otro na Está traqueando el Jackal Sí, la Valky Está abajo del todo Cuidado con las cámaras de Valky Ojo, el planta en la puerta, eh, viable No hay nadie en zorro Viable, eh Muerta Zami, planta, planta en la puerta De punto Ahí, a la izquierda, planta Bueno, en toda la puerta No, espera que no te está cubriendo, eh Ahora sí te está cubriendo, eh Astro Astro, cuidado Nada, dale Astro Hay que sacar al Astro Ya no se puede Ya no se puede No hay, hay una en Astro Hay una en Astro Oh, go planta Está loco Ahora sí es, go planta Bueno, estoy en la herida Siendo Hay una en B Vale, muerto Muerto B B está clear Estoy usando clowns, ¿sí? Estoy usando clowns, ¿sí? Madronea No está en estatuas No está en B No está en aviación En astro, en astro En pink, en pink Planta a la derecha de la puerta He's going to plant on the right side of the door Planting Hostia, vaya cobertura te está dando De mierda Es que no te está cubriendo nada Has plantado pues porque Jesucristo ha querido Está en... Eso Muy buena tío, remontando Y eco Y algo eléctrico ¿Qué hace la mailu esa? Ahora ayudo Melusi, si hay wallbang Está más o menos por pink 4 Ahí, se va Llevo, me llevo Llevo está lo de las cámaras, tío A ver si lo arreglan porque No se puedan hidronear, es un poco No se puede No se puede ¿Llevo? ¿Como lo ves? Sí, voy a intentar quitar la electricidad La quito yo, si tenemos que estar chavando No se puede No se puede No se puede No se puede Madre mía, aparece un control c control v esto No se puede No lo que me has hecho antes He puesto un shield esta vez Ay, la melusi está en piano, tío Me lusi piano Me lusi piano Ya acá, me lusi en frente de ti Aprox No hay Ah, sí, hay uno aquí En pink 5 ¿Qué? ¿Me lusi está bajo? Sí, lo he dicho Uno detrás de la barra, uno en bunker Uno en planta default A ver el eco este de mierda Uno tienes detrás de la barra A la pegación Ufa Qué cosa de mierda Vale, ¿eras IQ? No, eras... Muy bien, me has tratado mal Eh, yo, yo no quería ti, man Un pin Un pin, es un pin 4, bro Ok Joder, es que está bugueadísimo Lo de los drones El eco está detrás en pin 4, next to the door In the front door, on study The bridge The bridge Ponguelo a picado mal La verdad es que estamos... El eco también es... El pechito Es que no... Pero no tiene sentido tú ¿Qué hacemos aquí? Que he cogido caveira Oh... Joder... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? No lo sé, me acabo de comer una caveira Pero vamos... No sé, yo vuelvo a estar FK Ahora estoy viendo cómo se hace la canela No sé, es por eso Por lo que estamos aquí entonces Tío, el 90% de la canela Procede de Sri Lanka ¿Cómo te queda? A mí lo que me importa ahora mismo Gana la rank David, no tengo que comerme una caveira En este punto Porque estás FK Haría interesado Tío, pero la canela... La canela no me da de comer No hay Bueno, pero le da saborcito rico A ver... Los inimigos localizaron a bomba Preparad para la ación Ocio Buena zorro No sé dónde está No hay Va a... Normal parece ser Blitz Blitz. Si, y tengo un... Secuatro ahí En osa también No soy montaña Interrogo Bueno Broneaste mal, Noc Mi niña Lo que pasa es que es una early interrogation Ya, están todos ahí O sea que Estáis esperando el momento No sé, es que al final está interrogao No sé, es que al final está interrogao Ah, güey, le he fallado Un baño, un baño La que eres tú, la Valky Sí, hay uno que me ha visto Con un dron Tengo impactos Si hay cámara de Valky Hay uno en baño Hay uno en baño, sí Vale, voy, voy Sí, están montando en baño Voy, voy, voy ¿Siguen ahí? Sí Y las también En el rappel de ventana hay uno y en el armario hay otro Muerta las... Ah, no, muerto Alguien Pilla las calmes Sigue ahí, queda En la puerta de bomba Vale, voy a subir ya Uno, la osa en baño Uno, la osa en baño Astro, maestro Astro, maestro Astro, maestro Astro, maestro La cabina en vertical ya Lo que me faltaba por ver No, no, no No, no, no No, 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 no Pero voy a engañar ser ese No, no, no No, no Mantente ahí, si lo pillo ¿Qué? ¡Ay, mierda! Uno en el otro lado ¿Qué es el otro lado? No, one on the other side En la cocina En la brecha hay uno Sí, aquí hay, bro Muerto Lo mata el jackal, obviamente Voy a brechear, eh Muerto Bandit, que estaba quemando Las fuerzas enemigas La muerte ha matado Paso un poco No sé dónde está el último, pero no No sé ahí, estoy plantando Desde abajo, intenta matar Un pulso Un pulso No, que sube ¡Ah! ¡Ah! Lo van a trackear Mira este, metió en la mañana GG GG, vale Vaya partida más rara Dios, me ha pegado un flickazo a la cabeza brutal Usando las herramientas para ganar Usando las herramientas para ganar ¿Qué herramientas? No sé, esto es un fuma ¡Toma! ¡Venga, Bolivian Tools De la posición de politicians Grrr, de los bulls Y el jackal de gis ¿Qué dice? Grrr Un pulso Chica Un pulso 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 ¡Suscríbete!